Hola gente de Pulso, bienvenidos de nuevo a este espacio de tecnología, Mauricio Romero y Carlos Díaz comentándoles un poco de lo que está pasando en estos momentos en materia tecnológica y esta semana la red se mueve mucho, Mauricio particularmente, por un lanzamiento de YouTube relacionados con sus esperadas transmisiones en vivo de 360 grados 360 grados, quiere decir unas transmisiones de altísima calidad, panorámicas especiales por ejemplo para los conciertos La novedad tiene que ser con que usted puede ver el fondo y todo lo que está pasando alrededor de esos artistas o esos lanzamientos en vivo que pueden hacer compañías Por ejemplo una reunión de Obama y los grandes líderes del mundo simplemente la cámara está en la mitad de toda la sala y nos muestran a todos, hace una panorámica el sonido y la calidad son espectaculares, estamos hablando de calidad para el espacio, ¿no? Claro, calidad espacial, calidad espacial es como un surround o un sonido envolvente la calidad altísima también Y particularmente el anuncio de este lanzamiento de videos de transmisión en vivo de 360 grados se hace este fin de semana, varios eventos a nivel mundial Yo también veo que esta realidad de 360 grados panorámica tiene mucho que ver con una realidad y es la virtual Yo creo que ellos le están apostando mucho a la realidad virtual que por ejemplo con unas gafas, usted lo puede ver en una pantalla y puede ver la calidad, puede escuchar el gran sonido pero si usted tiene unas gafas de realidad virtual de pronto puede sentirse inmerso en esa reunión, en ese concierto, en ese paisaje o en lo que esté pasando Yo en Colombia lo veo factible Yo en Colombia lo veo factible Claro, la penetración de la banda ancha es cada vez mayor cada vez vamos a tener redes más rápidas tanto en los móviles como en los computadores así que no va a ser ningún problema para los colombianos tampoco Podría decirse al público y que realmente comiencen a despertarse más esta onda de la realidad virtual en Colombia Vamos a ver como le va a Google y a Youtube con sus nuevos videos mientras tanto pues los dejamos y seguimos muy conectados con tecnología aquí en pulso.com Chao Chao Chao